La verdad es que sí, al principio a lo mejor sí que dudas un poco porque entras con muchas ganas y muy animada y de repente ves todo el trabajo que hay y dices, ostras y si a lo mejor no, porque conoces a los otros candidatos, son más mayores, con más experiencia, pero ahora mismo, hoy por hoy, la verdad es que sí, porque tengo un equipo detrás que me apoya muchísimo, estamos trabajando muy bien, tengo muchísimas ganas, llevo muchos años interesada por la política. Hay un proyecto en marcha que es crear una residencia, otra residencia, pero que sería privada. Nos gustaría poder llegar a que esta residencia no sea privada, sino que sea pública y que si no lo es, que por lo menos se cree una ayuda a la que la gente mayor acceda más fácilmente, porque hoy en día los ancianos no acceden fácilmente a las ayudas, hay muchos requisitos, sino para que estén más a su disponibilidad, para que tengan más ayudas para poder entrar a una residencia, porque obviamente son muy caras, se pagan 2.000 o más de 2.000 euros al mes por estar en una residencia y hay muchísima gente, por no decir la gran mayoría, que no pueden permitirse con su pensión pagar 2.000 euros al mes de residencia. Vamos a hacer para que partidos como nosotros que venimos de cero, que no estamos ahí dentro, no sabemos cómo está y a lo mejor nos crea a la hora de crear nuestro programa electoral algún pequeño problema, porque no sabemos realmente el dinero que hay, ni nos cuesta hablar de economía dentro del pueblo porque no sabemos lo que hay. Y aparte de que la gente sepa realmente cuánto ha costado esto, cuánto se ha dedicado, por qué se ha invertido esto, si se destinaron 2 millones, por qué al final se han gastado 4, qué ha pasado, qué ha habido, cuáles problemas han surgido y que la gente también pueda comentar. Las viviendas, se están construyendo muchas viviendas, de las cuales también habría que estudiar el poder dedicar una parte a viviendas para gente joven, viviendas de protección oficial tal vez, que estén a un precio más low cost y que sean, simplemente que el ayuntamiento no pierda dinero pero que tampoco tenga por qué sacar un beneficio de ello, sino que ayude, que dé vida a los jóvenes para que los jóvenes también se queden aquí y no tengan la necesidad de irse a otro pueblo. Viendo las bajas que hay y el trabajo que hay que llegar a hacer y hablando con la gente, vemos que hay gente que sí que dice que la seguridad dentro del pueblo, dentro de que no es algo escandaloso, Morines de Rey no tiene un problema de seguridad grande, pero si se puede mejorar, todo lo que se pueda mejorar, por qué no mejorarlo si podemos hacerlo. Abrir más plazas, que haya más gente, más efectivos, que se les cambien las instalaciones que están muy antiguas y que fui el otro día y tienen los balcones sostenidos con una red azul. Las propuestas culturales, es verdad que no hemos entrado mucho, pero sí que queremos abrir la cultura a los jóvenes, abriendo simplemente el hecho de tener una sala de que los jóvenes puedan hacer arte, ya es crear cultura dentro del pueblo y cultura del pueblo y para el pueblo. A ver, no voy a entrar en críticas al ayuntamiento, tampoco sabemos cómo están las cosas ni cómo se han hecho, solo sabemos que es gente que lleva muchos años y que queremos entrar con un aire fresco, un aire nuevo, algo que cambie las cosas desde una perspectiva diferente. Hemos estado estos cuatro años en el ayuntamiento, entró un regidor que duró muy poco y realmente hemos vuelto a empezar de cero, no hemos empezado el proyecto con las bases de hace cuatro años, es un proyecto que ha empezado realmente desde cero, con gente que entra nueva, con ilusión, con más ganas, con unas bases muy diferentes, un proyecto diferente, una candidata, completamente diferente al candidato que hubo hace cuatro años. Es una decisión personal, él sabrá qué le habrá llevado a dejarlo, no se puede juzgar a alguien por decisiones, tal vez no estaba 100% preparado, a lo mejor le vino un poco grande, se vio presionado por tener que votar a lo mejor en contra o a favor de cosas que cuando llegaba el momento a lo mejor no se veía capaz de hacerlo. Tiene un negocio en Molins de Rey, entonces tampoco sabemos qué le llevó a dejar el partido. La verdad es que sí, pero yo creo que viendo la ideología de nuestro partido, las líneas rojas son bastante claras. No creemos ser capaces de compartir gobierno con ningún partido que defienda un programa independentista. Tampoco creemos que sea presentar un partido con una ideología independentista en unas municipales, me parece que hay cosas bastante más importantes a nivel municipal que intentar proclamar una independencia a nivel comunidad autónoma. Nuestro país creemos firmemente que es España, nuestra comunidad autónoma es Cataluña, nuestro pueblo es Molins de Rey.